Una explicación de inmediato a 911 que goza la manera en la que están castigando y en la manera en que están pasando ya los tres relevos técnicos sobre la humanidad del hijo del pirata Morgan. Ahora el que puede ser más complicado, el brazo de plata ya está aplicando la llave, se quita de encima Más Caño 2000 a su propio compañero para llegar al rescate del hijo del pirata. Una cerrajera del brazo de plata que quedó en intento porque Más Caño 2000 se va con todo sobre Angélico, el hijo del pirata, se va sobre el pantera y buenas patadas que aplica arriba del encordado el oficial 911 sobre el brazo de plata. La persecución que ha tenido Más Caño 2000 que lo va a llevar sobre una de las sillas mientras que el brazo de plata surfre estas patadas y sobre la pasarela de los gladiadores estrella en el cuerpo del pantera. Un clochazo que le aplica el descendiente del pirata Morgan y el jarabe tapatío que realiza a la perfección este luchador de los dinamita quien persigue a su víctima a lo largo y ancho de la arena Naucalpan. En las primeras filas Bernardo no hay para dónde escapar cuando llegan tanto Más Caño 2000 como el hijo del pirata y arriba sufre el brazo de plata. Sí, tremendo problema el que tiene Angélico en las primeras filas con el hijo del pirata tuvo que doblar las manos y ya hasta sangre. Vemos en el rostro del español, me parece que es de la nariz donde está ya sangrando el rubio y arriba pues completamente dominado la escena por parte de Más Caño 2000, oficial 911 y el hijo del pirata sobre el gran festejado sobre el pantera. Ya la abrieron parte del traje al pantera y ahí aplicándole los machetazos al pecho impulso del oficial 911 y buena patada la que aplica para el pantera. Quien ha quedado tendido en la lona, una primera caída que ha resultado con rudezas para el brazo de plata para Angélico y también para el pantera. Quien sigue sufriendo en la esquina es el brazo de plata en contra de dos gladiadores y sigue en las patadas del oficial 911. Veíamos cómo se calentaban las acciones entre estos dos gladiadores en la lucha de campeonato en la que 911 no pudo hacer absolutamente nada, incluso mordiendo el hilo de los brazos al pantera. Quien porta su máscara con la autorización de la Comisión de Lucha Libre del Estado de México le han permitido hacerlo como parte del festejo de estos 25 años en la lucha libre. Pero hoy 911 y sus aliados entre comillas le están echando abajo la fiestecita. La quería quitar 911, buena patada por parte del hijo del pirata sobre Angélico y máscaraño 2000 Jr. ya tiene al pantera en todo lo alto. Buena derribada quedando en la lona los tres luchadores técnicos a merced de los castigos que presenten los gladiadores rudos. Y está listo para castigarlo de esta manera. Buena presión, doble tirante sobre los brazos, buena cruceta, levantan Angélico como si no pesara nada. El hijo del pirata depositándole el alón al pantera y ha quedado eliminado. La cuenta llega a los tres segundos. Angélico también ha quedado fuera y el brazo de plata después de esta cerrajera también ha quedado eliminado. Primera caída para los rudos. Es el momento preciso en el que los referis determinan que los técnicos se han rendido. Y los rudos no en vano continúan con su quehacer cotidiano. Arremeten en contra del rival y lo llevan de un lado para otro. Guerra sin tregua aquí en TVC Deportes. Parece Bernardo que solo el conteo en el toque de espalda fue un trámite porque hasta las primeras filas ya no han dado al pantera. Y catastrófico el panorama para el pantera y su festejo de 25 años. Super Porky con todo su tonelaje no ha podido hacer mucho en favor de su tercia. Y este hombre Angélico también ha recibido una sacudida tremenda por parte del hijo del pirata Morgan. Y el pantera es al que le tienen preparada la gran golpiza alrededor del cuadrilato en los pasillos, en las primeras filas. Es la víctima principal de este festejo. Angélico ya en una de las barandas de protección. Más caraño 2000 Junior que cede con todo y el oficial 911 apoyándolo. Y un Angélico que no se puede levantar. Y un brazo de plata que sigue siendo golpeado en una primera caída que ya ha finalizado desde hace largo rato. Y que en cualquier momento el anunciador y promotor llevará hasta sus hogares el sonido clásico con el silbato de cartero para determinar que las acciones se reanudan. Sigue ya más caraño 2000 y ya lo va a llevar a visitar una de las esquinas Bernardo. La esquina fría ya está y es azotado con el metal del pantera. Y uno de los lugares predilectos para la violencia y el impacto es tremendo sobre Angélico. También se han ensañado sobre la humanidad del extranjero. Las patadas del hijo del pirata con el apoyo ahora sí de 911 para hacer pedazos a este hombre que poco ha podido hacer, no ha podido ni meter las manos. Super Porky trata de recuperar un poco de oxígeno, un poco de energía para iniciar la estrategia de la reacción. Pero estos ruros son tres que viven un gran momento en el Grupo Internacional Revolución y vienen a terminar de una manera temprana con la lucha. Angélico azotado en las primeras filas, el brazo de plata, arriba es tomado en las cuerdas y sigue la golpiza del oficial 911 que ahora ya regresa al encordado. Parece que mientras no se vean solos arriba, tanto el hijo del pirata como el oficial 911, o mientras sea una labor destructiva en equipo, podrían seguir actuando como tal. No dejan regresar al pantera, el brazo de plata está muy golpeado, arriba del encordado y 911 es el que está tomando la batuta de la tercia, pero ya el brazo de plata se escapa después de los castigos que ha recibido arriba del encordado. Hasta este momento está llegando descanso para la tercia de los técnicos. Como también no evocar aquellas grandes funciones de los promotores de este Grupo Internacional Revolución, como aquella ocasión en que el Pantera alternó con el fantasma, el felino, en un evento en el que se presentó en México, el gigante Silva. Y una tercia en la que estaba el hijo del diablo, el bombero infernal y el engendro que hoy es conocido como el terrible buen codazo que le dan a Máscaraño 2000 Junior. Arriba Angélico trata de regresar, pero nada va a poder hacer Bernardo porque ya está atrapado por el hijo del pirata Morgan y también por 911. Siempre se encuentra completamente rodeado Angélico, no sabe qué camino es el correcto para tener una reacción favorable y lo han neutralizado por completo todas sus virtudes, sobre todo las patadas han encontrado la manera de que no lleguen al accionar en este combate. Y en la esquina ruda se encuentra acorralado, recibe doble codazo y la patada por parte del hijo del pirata, parece que no hay camino de reacción para los técnicos en esta que ya es la segunda caída. Regresa el brazo de plata, pero no tiene para dónde escaparse porque ya 911, anticipa el camino con esa patada y golpe sobre el pecho. Mientras que el hijo del pirata Morgan está buscando atacar junto con el oficial 911, hasta este momento han hecho equipo y lanzan al hijo del pirata que se estrella ante un muro también 911 y escapa antes de que cualquier cosa se presente. Máscaraño 2000 Junior, es lo que estaban buscando los técnicos, están regresando y de qué manera Angélico, abajo del encordado, patea el hijo del pirata Morgan, el Pantera se va a encargar de Máscaraño 2000 Junior. Mientras que el oficial 911 toma de esta manera el brazo de plata y lo deposita sobre la lona, hasta la primera fila han ido estos hombres. El Pantera contra Máscaraño 2000 Junior dentro de los recuerdos de la carrera del Pantera, Máscaraño 2000 Junior fue el que le quitó el campeonato de parejas que perdieron hace poco. Era el pelino, era el pelino el que tenía el cetro junto a este hombre, el brazo de plata arriba del encordado faltándole al respeto al oficial 911 también. Y Angélico descitándose harto ya de tantas villanías, el Pantera al igual que el hispano aprovechando el momento en que Super Porky logró retomar las acciones para su bando, están ahora concentrando, enfocando sus baterías hacia este desconcertante oficial 911, quien como su pareja en una lucha anterior, no logra ponerse de acuerdo con sus compañeros. Es momento de ver al Pantera arriba del encordado Bernardo en contra del oficial 911 nuevamente. Tenían que responder de una manera violenta, lo han conseguido Angélico, el brazo de plata y el Pantera han llevado a los rudos hasta su esquina y 911 es el que toma el relevo, pero el Pantera sabemos su enorme capacidad y sobre todo la motivación especial que tiene este combate. Ya con el traje roto 911.